Muy buenas a todos desde HamnubisGamer de hoy Nos encontramos en un nuevo video de Assassin's Creed 2 De hecho colección Y hay que comprar una hoja corta y una greba Vamos primero a reparar La armadura Vamos, las sombreras, que solo tenemos eso Ahora tenemos que comprar Las grebas de cuero, que son botas Básicamente Y la Hoja corta, eso, que se me había pirado Así que vamos a pillarla y ya está Es la misión que nos ha mandado Nuestro tío Mario, ¿se puede comprar algo más de armadura? No, nada, nada ¿Se puede reparar algo? Nada, está todo reparado, ¿vale? Ya tenemos las grebas de De cuero Vale, espérate, R1, ¿vale? Que se me pira Y tenemos como una especie de puñal Vale, tenemos que ir En plan por Por la villa Haciendo unos cuantos recados, recogiendo varias cosas, ¿vale? Así que Vamos a ello Vamos a comprar No sé qué me ponía La verdad, medicina Vamos a comprar medicina Que será eso seguramente Y... Ya está Me puedo curar, ¿no? Estoy a tope Perfecto A ver qué nos manda ahora Vamos, vamos, vamos Carga, 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 carga A ver Que sí, que sí Bueno, pues no nos pone nada Ahora Tenemos que ir A hablar, me parece Con mi Con mi tío Mario O eso creo Y... Vamos a ver Tenemos que meternos por aquí Y hablar Vale, con nuestra hermana Vale, vamos a con ella No estaremos aquí demasiado tiempo No quiero estar aquí Quiero ir a casa Lo sé Bueno, pues nada Tampoco es muy difícil Ser un poco agradecida Tío, que... No sé Estáis vivas, ¿sabes? O sea, entiendo que estés En plan mal Porque ha muerto tu padre Y tus hermanos, ¿vale? Pero joder Tú estás viva, tío O sea Es un poco más No sé Saludos, tío He hecho lo que me dijiste Y muy rápido Perfecto Ahora Te enseñaremos a pelear No Ya te dije Que nos íbamos Ezio A duras penas Aguantaste contra Vieri No durarás ninguna semana En los caminos Si quieres irte Hazlo Pero al menos Que sea armado Con las habilidades Y conocimientos necesarios Para defenderte Si no es por mí Hazlo por tu madre Y tu hermana Vale Estupendo Vale Nos van a entrenar ahora En el círculo ese Que hemos pasado antes Que hemos Atravesado Básicamente Que de esto Se me acuerdo Pero en combate Atacar No lo es todo Para atacar Debes sobrevivir Lo suficiente Te enseñaré A esquivar Los golpes Has dicho Que mi padre Era algo más Que un banquero Supongo Que tendré Que contárselo Tu padre Era un asesino Uy Es imposible Mi padre Era un burócrata Bien Te he enseñado Cómo eludir Los ataques Del enemigo Ahora aprenderás A usarlos En tu provecho A ver Esta charla De asesinos Y templarios Suena a fantasía Igual que un antel ¿Por qué me saca La espada? Ah vale Joder La espada Tío Vale Que buena ¿Eh? Vale 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 Bien Falta una Ahí estamos A la orden Con su origen Su misión Y sus tácticas Es nuestro credo Tu padre pensaba Que el códice Encerraba un poderoso secreto Algo que cambiaría El mundo ¿Piensas quedarte ahí? Sin más ¿Vas a quedarte plantado Sin hacer nada? Vale La habilidad de burla Ya la tenía En realidad Pero bueno Hoy te enseñaré Las posiciones Para el combate La posición Y la forma De moverse Pueden marcar La diferencia No creas Que no te he visto Curiosear En mi biblioteca ¿Me crees ya Por fin? Sí Mi padre Era un asesino Ala Pero ¿Por qué Tanto secreto? Vale Perfecto Eso también lo sabía Hacer ya Pero bueno Vence a Mario Vale Pero no fue así Tan solo pasó La clandestinidad Y el secreto Continúa con su abominable Esto es Madre mía ¿Cómo me meto con él? Ahí va Vamos Ataca 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 Ahí se me da tiempo Contraatacar Ahí Ahora sí Al ataque Al ataque Al ataque Vamos Ahí estamos Sí señor Bien hecho Bien hecho sobrino Está claro que sirves para esto Gracias tío Por todo lo que me has dado Eres mi sobrino Debo y quiero ayudarte Me alegro de haberme quedado Bien Así que te lo has pensado mejor Tarpamos para España Dentro de tres días Pero sobrino Te he enseñado estas habilidades Para que estés preparado Cuando luches contra nuestros enemigos Y si me encuentran Lucharé ¿Quieres abandonar Etio? Renunciar a todo aquello Por lo que tu padre Combatió y murió ¿Renegar de tu herencia? Bien Como quieras Arrivederci Buena suerte Espera tío ¿Por qué se ha enfadado? ¿Cómo no va a enfadarse? Vieri ha estado acosándonos Desde que llegasteis Supongo que era de esperar Dada su herencia Vale Tenemos que hablar con el tío Mario Que se acabará con nosotros Vamos para allá Está Por aquí creo Vamos a ver Uy Me he subido a la barra A la barandilla Por aquí Uy Qué malo tío Este no es ¿Dónde está todo el mundo? Cabalgan hacia San Jimignano Para matar a esa serpiente de Vieri ¿Qué dices? Me gustaría unirme a ellos Vamos para allá Antes de irte voy a ver a María Ok Uy La salida ¿Dónde está? Vale Para allá Habilidad de paso Vale Sí Eso es lo de esquivar Vale A ver Vamos a ver Por aquí Que me estoy haciendo un lío ¡Ay! La leche ¡No! Es Esa está la habitación Seguramente Aquí estamos ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Está arriba seguro Está por encima En el pasillo de arriba Dime qué escalo ¡Ah! Por favor Aquí Vamos allá Vale Aquí está Sí Aquí sí está Aquí estamos Perfecto Y María Vale Tranquila Volverá a ser la de antes Lo sé Vale Pues ya está Gran conversación Vámonos Tengo que ir al establo Deja las plumas Vale Tengo que Ya tengo la visión De las plumas Que es para la madre Básicamente Tengo que ir al establo A ver Hay varias seleccionadas Me lo estoy imaginando Vale A Florencia A Toscana Pero ¿Dónde está el establo, tío? Vale Aquí hay alguien que quiera hablar Vale Esto es para practicar Vale No, no quiero practicar ahora mismo Ya lo haré después también Eso Vamos a Uy, ve el árbol Tengo que ir al establo Pero realmente No sé dónde narices Está el establo No me lo marca O eso creo yo Vamos a ver Estará No sé Imagino que estará afuera Pero no sé ni dónde está la salida Estará por aquí, ¿no? Más o menos Parece que sí Vale, por aquí Vale Está aquí el establo Vale Voy a coger el El coche Y va a decir ¿Sabes? O sea Vamos allá Eh, para la izquierda Vale, pues ya sabemos montar a caballo En teoría No sé, me parece A mí me No sé Pensaba que me tenían que enseñar No sé por qué O sea Me sonaba eso Pero parece que no Así que vamos a ir para allá A Toscana A Toscana A Toscana Esta zona Pero me acuerdo Bueno, no voy a decir nada Por si acaso Alguien no ha jugado Al Assassin's en su momento Que seguro que alguien habrá Eh, vale Es aquí Me voy a bajar el caballo ¿Cómo se baja el caballo? Desmontar Vale Aquí está mi tío ¿Qué estás haciendo aquí? Asumir mi responsabilidad Vieri os está acosando por mi culpa Vieri nos acosa porque él es templario Y nosotros asesinos Da igual Quiero ayudaros Está bien Escucha con atención Primero debemos averiguar Cómo entrar en la ciudad Aunque parece que Vieri nos espera Ha sellado las puertas Y ha puesto a sus hombres A vigilarlas Por suerte la ciudad Es demasiado grande Para su hueste La Puerte Sur Está mal vigilada Así que atacaremos por allí De acuerdo Ayuda a Mario Y a sus hombres A asesinar a Vieri De Pazzi Vamos para allá Tengo que seguir A mi tío Mario Tengo la espada preparada Vale, ahí estamos ¿Y qué lento eres, tío? Que te haces mayor Joder Venga, vamos Vamos Sube la cuesta, hijo Vamos ¿Dónde está? Para allá Tengo que seguir Porque realmente Yo se supone Que no sé por dónde entrar Este es nuestro plan Mis hombres y yo Distraeremos a los guardias Mientras tanto Trepa a la muralla Y encuentra el modo De abrir la puerta Ten cuchillos arrojadizos Úsalos para acabar Con los arqueros Bien, estoy De acuerdo Entonces empecemos Vale Cuchillos arrojadizos Tengo 10 Vale Vale L2 Cuadrado 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 Vale Ya está ¿No? Más o menos Eso parece Oh, shit Aquí hay otro Vamos a ver A ver A ver Que me estoy rayando No me deja cogerle Vale Y vamos a abrir La puerta ya, ¿no? Ya es hora Y vamos a salir A ayudar Ahora Le atraveso la espalda La espalda, perdón Ahora, otro Eh ¿Ahí hay alguien? ¿Dónde está? ¿Qué tengo que hacer? Vale Entrar ¿No? Lógicamente Me está siguiendo el caballo No sé por qué No me acordaba O sea Me suena que el caballo Te sigue todo roto Y me suena aquí muchas cosas Pero vamos a Me voy a callar Porque no quiero que es No quiero Soltar spoilers No dejes que den La alarma Espero que me dé tiempo Para encontrar Y acallar a Vieri Va bene Espera, sobrino Llévate unos hombres contigo Por si acaso Vuelve conmigo Cuando hayas terminado D'accord Nadie lo sabe Pero está preocupado por algo Si no, porque ha organizado patrullas Y os haré otra señal Para que sigáis Vale, vale, vale Este está muero Este está muertísimo Vale, le clama por la espalda Ahí estamos Ahí A la mierda Por la espalda Qué bueno Por la espalda Es que me encanta, tío Te lo descargas de un golpe Por la espalda, ¿sabes? No, pero quítate No veo No veo, no veo nada Tío No veo nada Ahora Vale, este está muertísimo ya, eh Pero bueno Ahí estamos Vamos, chicos Seguidme Vale Vale Vamos para allá Dios, es que la calle O sea Es en plan La calma antes de la tempestad ¿Sabes? O sea Me están siguiendo ¿No? Sí Vale, vale, vale Me están siguiendo ¿Viste? Ostras, Pedrín Venga Vamos, vamos, vamos A ver Vale, otro menos Vale Este le traveso por la espalda Ah, qué pena Ahí, sí, señor Ay, que me meto sin querer Vale No sé dónde está mi tío Realmente Ahora A cascarla Te vayas Siempre matar a este, tío Vale, tengo que matar a Vieri Vamos para allá Eh, tengo que ir a la torre de los Salvucci Vale, eh Si saltas Vale, te lo agradezco Muchas gracias Vamos para allá A ver por dónde Por aquí Aquí hay un cable debajo, creo Por si no he visto mal Bien, perfecto Es esa la torre seguramente La de esta blanca La que está ahí enfrente Grande Pues, no sé Digo yo Exacto, es esa Eh ¿Qué tengo que hacer? Subir o bajar Yo creo que es subir, ¿no? Vale, nada Tengo que ir aquí Perfecto Vale, vale, vale Vale, está aquí Está aquí Es mío, joder Decidido Vieri Vieri, te quedarás aquí para coordinar a los mercenarios Francesco organizará nuestras fuerzas en la ciudad Y avisará cuando sea el momento de actuar Jacobo Tu misión es apaciguar a los ciudadanos después del golpe ¿Y qué pasa con el maldito Mario? Sigue hostigando a mis hombres Y temo que descubra nuestros planes Siempre ha sido un estorbo Igual que el bastardo de su arma Deja que los reúna a ambos en el infierno Cuando acabemos habrá tiempo de sobra para limpiar toda esa escoria ¿Algo más que debamos tratar? Muy bien Que el padre de la sabiduría os guíe Que el padre de la sabiduría os guíe Madre mía, vaya secta Comandante Comandante ¿Qué? Mario Auditore ha invadido la ciudad Viene por usted Entonces no le hagamos espera Perdón Vale Asesina Viri de Patsy ¿Dónde está? Eh... Espérate No, 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 no Vamos Oh, en todo el aire, chaval Vamos a intentar ayudar a los hombres estos Que me da un poco de pena Porque van a morir todos seguramente Vamos, 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 vamos Vale Uno menos Sé que no tengo que ir a por estos Pero es que me sienta mal O sea, en plan dejarlos aquí a su... A su merced En plan de vais a morir, ¿sabes? Vale ¿Dónde está? Está en la torre, ¿no? Está aquí, creo Sube Ah Joder Ahí, conchos Venga, vamos, 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 vamos Ataca Venga Venga, vamos, ataca Ahí estamos Vamos, es que te voy a pegar una paliza Es que tengo una gana de matar a este Se precipita cuando le hago lo de la burla Es muy gracioso Toma Es que cae, ¿eh? Como un niño pequeño Toma Sí, señor Qué rajada te he dado ¿Qué andáis tramando tú y tus aliados? ¿Es esto lo que descubrió mi padre? ¿Por eso le matasteis? Lo siento ¿Acaso esperabas una confesión? Pecho de merda Ojalá hubieras sufrido más Has tenido el fin que merecías Espero que... Basta, Elcio Ten más respeto ¿Respeto? ¿Después de todo lo ocurrido? ¿Crees que él habría sido tan considerado con nosotros? Tú no eres Vieri No te conviertas en él Ay, ay, buen zasca que nos ha dado Que la muerte te brinde la paz que buscabas Requiesca tu impache Toma esto Léelo cuando tengas tiempo Nuestra misión ha terminado Regresemos a la villa Perfecto Perfecto A ver Se está sincronizando Funda de cuchillo conseguida ¿Vale? No me puedo mover ¿Vale? O sea, no... Ahora sí No, tampoco Hemos conseguido una página del códice Solo le puedo dar vueltas Carta a Francesco de Pachi conseguida ¿Vale? Vale Hemos adquirido la habilidad de lanzar cuchillos Eso es muy bueno Muy interesante para los arqueros Justo para lo que hemos utilizado la... Estabilidad, básicamente Vale Búscate las blancas para iniciar tus secuencias relacionadas con parkour Vale Eso es lo que me ha puesto antes también En el anterior capítulo, creo Antes, al principio de este Eh... A ver Y ya está Ya hemos acabado con esta misión No sé cuál es la siguiente O sea, a ver dónde está Inicio de memoria Vale Eso es otra... Empezamos ya misión... ¿Dónde estoy? Ah, estoy en la... En Italia, vale Espérate, espérate, espérate Espérate Me puedo ir a... A Florencia O a la Toscana Y estoy en... La villa, vale Vale, estoy en la villa de mi tío Vale, 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 vale Vale, pues nada, chicos Lo vamos a dejar aquí Sé que son 20 minutitos de capítulo Un poquito más Espero que os haya gustado Si se haces mal de arriba Like y suscribiros si no lo estáis al canal Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!